Bueno, vamos a pasar a otro problema que hay, los problemas en el Callao, los entrenamientos, me han contado, ¿eh? Ajá, nos ha llegado una denuncia, una denuncia, varias denuncias, una denuncia de lo que está ocurriendo en el Callao, y es que la Federación Peruana de Volleyball le ha habilitado la cancha de entrenamiento del Callao a todos los clubes, lo cual me parece algo positivo. El problema es que desde el primer día ocurrieron los tan conocidos problemas de la Federación Peruana de Volleyball de no organización. Vamos a poner en pantalla el mensaje con el que la Federación Peruana de Volleyball mandaba el rol de entrenamiento, o sea, el nuevo rol de entrenamiento. Ahí están viendo que a las 12.17 la Federación Peruana de Volleyball manda rol de entrenamiento reestructurado para esta semana. El día lunes 3 al viernes 11 de febrero se enviará el nuevo rol de entrenamiento. No sé por qué no usan un boletín. Sí, sería un poquito más formal, ¿no? O sea, utilizar un boletín y todo eso. Y esto es el rol de entrenamiento de todos los equipos, ¿no? Bueno, este es el orden que ellos tienen. Miren que tienen una hora y media para entrenar, que es muy poco. Por eso también no tenemos una liga de más o menos buen nivel. Claro, es el mínimo requerido, en realidad. Mira, ¿cuánto dura un partido de Volleyball mínimo en la liga? Una hora y media. Una hora y media. O sea, tú estás entrenando para un partido de tres sets. O sea, si juegas cinco, te fregaste. Claro. O sea, lo que han hecho es adaptar la reglamentación de las bases internacionales a lo que se adapta a esta liga nacional. ¿Cuál es el problema y dónde está la renuncia? Por favor, si nos fijamos en el lunes 27, a las 2 de la tarde, juega, supuestamente entrena, rebasa, a costa. Y voy a poner el rol de entrenamientos encima, solamente para que quede bien claro dónde está el gran problema. Así es. 2 y 17 de la tarde, le mandaron a rebasa a costa, que entrena a las 2 de la tarde. Así es. O sea, te fregaste, rebasa. O sea, ya cuando recibiste esto, ya estaba fuera de tiempo. Estabas tarde. Sí, sí, sí. Y lo peor es que ellos pensaban que entrenaban a las 3, porque originalmente les habían dado 2 horas de entrenamiento. Ahí estoy de nuevo con mi pelo. Sí. No, sin tu pelo. Pero yo te puedo prestar, ¿eh? Yo tengo un montón. No. Me gusta estar así. Gracias, Tony. No, tú eres lindo, pero me gusta estar así. Entonces, este es solamente una de las denuncias, porque también nos ha llegado otra hoy. Y la tarde. Así es. Hubo garúa en el Callao, porque así es Lima. En mitad de Lima hay sol, en la otra mitad de nube. Sí. No, no. Yo ya estuve temprano por el parque Kennedy. Ya. Y había neblina. Pero neblina así, que yo la atravesaba. Sí. Por eso amamos Lima también. Sí, pero yo a veces me muevo de Magdalena a Miraflores y hay invierno-verano. Así es. Pero bueno, estaba agruando y, como sabemos, porque ya lo había denunciado Paco Urbaz hace muchísimo tiempo, la cancha de entrenamiento del polideportivo no está cerrada. No. Así que se humedeció y no se pudo hacer un entrenamiento correcto. Una pista de hielo se pone. Sí. O sea, si vas a tener un ambiente tan húmedo, mejor quedarte en el botín. Sí. La verdad es que sí. Pero bueno, es un tema este de entrenar en el Callao. No les habían habilitado la cancha principal. Los habían mandado a las canchas de calentamiento. Claro. Y ahí es donde se produce un poco el tema de la gotera. Ese es el tema. Claro, porque la cancha principal no está habilitada para entrenamientos. Lo cual les parece bien. Solamente para entrenamientos oficiales. Sí. Pero la cancha principal no está habilitada para entrenamientos. Un saludo a Omar Tavara, que nos dice que más tiempo entrena la Sub-14 de San Martín. Es que la Sub-14 de San Martín se toma serie.